Pues yo creo que hay que tenerle confianza a la Fiscalía. Siempre he dicho que Alejandro G. Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna. Sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Entonces, lo de ayer es parte de la misma investigación. Creo que se debe de castigar a todos los responsables, de recibir sobornos. Fue muy lamentable que en el caso de Odebrecht, en todos los países se castigó a funcionarios corruptos, menos en México. Hasta ahora estamos nosotros corrigiendo lo de Odebrecht con Pemex, porque se firmó un acuerdo con Odebrecht para que Pemex le vendiera gas, metano, con precios subsidiados y otras ventajas. Y ya aceptaron que se modifique ese contrato y nos vamos a ahorrar muchísimo dinero. Pero hay muchas cosas pendientes todavía. El dinero que entregaron de sobornos a los funcionarios del gobierno. Entonces, yo veo bien lo que está haciendo la Fiscalía y en este caso también es el Poder Judicial. Porque es el Ministerio Público y el juez. El Ministerio Público tiene que ver con la Fiscalía, pero el juez es parte del Poder Judicial. Y son los que determinaron que se quedara ahí el señor. No, yo no doy instrucciones en ese sentido. Además, la Fiscalía es autónoma. Estoy hablando de la integridad del fiscal. Imagínense yo recomendándole algo al fiscal. Primero, nunca lo haría. Nunca lo he hecho. Primero, nunca lo he hecho.